Esta es mi capa de tubo, es como un manto de estrellas que me esconde como el humo, en un nido de estrellas cada uno de sus listones, es un cinto de los cielos arajo, iris e ilusiones, de color son ornamentos cada detalle en mi capa, tiene tifres de poesía cada hilo en las costuras, cuenta historias de alegría soy uno más de la luna, que canta de corazón versos de Dios a la luna, encendidos de pasión soy uno más de la luna, que canta con ilusión su derrota o su fortuna, su dolor o gran amor esta es mi capa de tubo, es símbolo del juzgar del probador y poeta, que tan solo sabe amar capa que es cama y mesa, símbolo de libertad entre tus telas se anida, la tradición popular como si fuera mi capa, mi capa se pega al cuerpo a mi alma y mi ser, del espíritu alimento soy uno más de la luna, que canta de corazón versos de Dios a la luna, encendidos de pasión soy uno más de la luna, que canta con ilusión su derrota o su fortuna, su dolor o gran amor como si fuera mi capa, mi capa, mi capa, mi capa mi capa, mi capa, mi capa, mi capa, mi capa yo también lo hago su espíritu al cuerpo